¡Suscríbete! 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 Y hacen el suelo grito Cada vez que a nuestra pueblo La venta del cambio Quiero hablar de mi mente Ya sabré que voy para ir Como miran tus fusiles En el carácter La terrazo perdido Separado en sangre Frateras de nazas Al haber esfuerzo en alambre No vas fuerte No vas, ya no No vas, hambre No vas, mentira No vas, hambre El suelo grito No vas, ya no 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 La paz Ya ves El suelo Viva Viva